Tú y yo cerramos los ojos para volver a sanar Decidas que nos tienen locos, comiéndonos de poco a poco Y es que nos dejan respirar Y cada noche que no te tengo Siento por dentro, dentro Este deseo de ver tu cuerpo Estamos perdiendo el tiempo Ven que quiero tus besos de madrugada Que no te vayas Estamos perdiendo el tiempo Ven que te siento lejos Ya no te haces falta Cuando te vayas Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Dame un besito que quiero jugar Ve que mi boca te quiere tocar Estamos perdiendo el tiempo, baby Sabes bien lo que siento por ti Ve que te quiero algo no es de real Nos merecemos la oportunidad ¡Suscríbete! ¡Gracias!